Bueno, hola, buenos días queridos amigos desde Sevilla, sol. Bueno, voy a continuar con estos vídeos a los que he llamado Historia de la Gaita de forma absolutamente humilde, puesto que yo ni me considero un experto ni muchísimo menos, solamente un aficionado con inquietudes. Bueno, hoy voy a empezar por los punteros. Puntero de Gaita gallega, puntero de Gaita escocesa, son los únicos dos que tengo. Pero con ellos podré ampliar un poco para ver la diferencia, cómo se separan unas gaitas de otras. Es decir, no todas las gaitas son de la misma familia, no por el hecho de llamarse gaita o parecer gaita, son lo mismo. Es decir, hay unas gaitas, como decíamos en el anterior vídeo, que son las gaitas atlánticas y hay otras gaitas. Entonces, ahora enseñando los punteros y explicando un poco sobre los punteros, se podrá ver mejor y apreciar mejor esta parte de la historia de las gaitas. Bueno, estos son mis dos punteros. Este es de la gaita gallega, como podéis ver. Este es mi antiguo viejo, tiene ya más de 30 años. Además, bueno, no es de mucha calidad, pero bueno, todavía funciona y suena. Lo que tengo que arreglar es el resto de la gaita. Este hilo que veis colgando es porque a la payeta, que es una payeta gallega, la payeta de gaita gallega, le puse hilo para adaptarla y probarla en el puntero de gaita escocesa y va de maravilla. Es una gran payeta que compré en Galicia. Bueno, ahora comprobaremos más tarde, comprobaremos si va bien ahora la altura, porque de la altura va a depender mucho. Pero bueno, no se trata de eso. Vamos a la historia de las gaitas. Después, en otro vídeo, quizás hable de otros temas relacionados con los punteros y que yo sé, o he aprendido. Bueno, vamos a ver. Este puntero, ¿qué le hace hermano de este puntero? Bueno, pues porque ambos son punteros cónicos. Es decir, ya estamos dentro de la familia de los punteros cónicos. No es que sea cónico por fuera, es que es cónico por dentro, también. Es un cono sonoro, tubo cónico sonoro. Ocho agujeros sonoros. Uno por detrás, siete por delante. Exactamente igual que en la gaita puntero de la gaita escocesa, puntero escocés. Aquí lleva una palleta sintética escocesa. Si veis, va más separada, va más alta. La longitud del puntero es mayor, la del puntero escocés. También es cierto que hay punteros de gaita gallega. Hay mucha más variedad de punteros gallegos que de punteros escoceses. Agujeros, los mismos, como decíamos. Calibre. El calibre es más grueso en la gaita escocesa, puntero escocés, que en el puntero gallego. Más grueso. Se podría adaptar, y un día lo haré añadiendo hilo. Añadiendo hilo, lo pondré de este grosor y lo engancharé en la boca del fuelle de la gaita escocesa. Nunca lo he hecho, pero probaré. Con respecto a la sonoridad, habría que decir que yo todavía tengo una... Un segundo. Bueno, yo todavía tengo una seria confusión entre la digitación, lo que se llama digitación abierta, digitación cerrada. Bueno, antes de continuar, he de decir sí, antes de hablar de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que son punteros cónicos, con payeta de lengüeta doble. Es decir, ya les separa completamente de ciertas gaitas europeas en las que el puntero es cilíndrico y de lengüeta simple. Es distinto totalmente. La sonoridad es otra. En el puntero gallego, que suele ser más corto, la sonoridad es más dulce, más melódica. Si bien hay punteros largos, en los que es más grave, más fuerte, más sonora, más potente. Depende del tipo de gaita. Bueno, pero básicamente observamos que estas gaitas pertenecen a lo que se llama gaitas atlánticas. Gaita escocesa, gallega, asturiana, bretona. Otra familia distinta son las gaitas, tipo gaita de Polonia, tipo, bueno, incluso la propia William Pipe o la Scottish Small Pipes. Esa es más parecida. Sin embargo, la Northumbrian Backpipes es completamente cerrada. Y bueno, volviendo al tema, la digitación abierta y cerrada. Yo todavía no sé distinguir la digitación entre este y este puntero. Porque, haciendo un ejemplo, por ejemplo, voy a dar unas notas en este puntero y después la daré en el otro. Vamos a ver si me sale esto. A ver si tengo bien puesta la palleta. Vale, habéis observado cómo lo he hecho. Ahora lo haré en esta. Salvando la sonoridad, la digitación ha sido la misma. Yo creo que esta es digitación abierta. Es una digitación abierta, creo. Que bueno, que las distingue, pero ya no es que pertenezcan a distintas familias, sino a grupos. Dentro de una familia hay grupos. Dentro de la familia de las gaitas atlánticas las hay de digitación cerrada y de digitación abierta. Bueno, ya más adelante veremos esas diferencias. Por hoy es suficiente. Punteros. Gallego. Escocés.